En estos momentos se está desarrollando una protesta en el frontis del gobierno regional de Jomín en la defensa de los distritos de Mariscal Castilla y Mazma. Los pobladores y organizadores y organizaciones de Alto y Bajo Tulumayo están defendiendo sus territorios por la ley de creación política. Por una ley de creación política. Asimismo están de los distritos de Mariscal Castilla y Concepción y Mazma y Cauja. Es una protesta que se está desarrollando en este momento en el frontis del gobierno regional de Jomín. Según nos comentan, los pobladores habrían llegado hace unos minutos al frontis del gobierno regional de Jomín. Estamos viendo que también está presente la Policía Nacional del Perú. También aquí están algunos efectivos. Algunos efectivos en el frontis del gobierno regional de Jomín. ¡Aquí está rozcó! ¡La vuelva continua! ¡Aquí está rozcó! ¡La vuelva continua! ¡Aquí está rozcó! ¡La vuelva continua! Según leemos en los carteles, los pobladores señalan, Orihuela escucha y respeta al territorio y sus límites. En otro cartel señalan, gobierno regional respeta la ley y la creación política. Del distrito de Castilla. Ahí estamos presentes, esta protesta que se está desarrollando en este momento, en este momento en el frontis del gobierno regional de Junín. Como bien podemos observar, es una cantidad considerable, no hay protocolos de bioseguridad en este caso, las personas están aglomeradas. Están exigiendo la defensa de la creación del distrito del Mariscal Castilla y más. Son pobladores de Concepción y Jauja, exactamente que han venido al frontis para poder protestar por sus derechos. Otra vuelta, cállate. Concepción y Jauja, parigüela, queremos sunshine, presencia. Si tenemos... Lo muestra en pantalla... Está maranjocha... En esta tenada también en el mapa... Gracias... Como va a mostrar bien... ...en el tema pues... De las limitaciones... Gracias... ...de este territorio... Eso está pidiendo... ¿Le van a ingresar o...? Sí, estamos a saliendo porque el gerente general va a salir... ¿El gerente general va a salir? Sí, el gerente general va a salir... ¿Uriguel está o no? No le podría decir... Pero bien, en sesión de consejos, se está pasando este tema. Sí, sí, por eso es que estamos acá. Sí, vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Estamos ya en la comisión. ¿Está en la comisión? Sí, gracias. Que se pongan... Que se pongan en la población. Que se pongan en Monobama, que nunca cruzan el río Tulumayo. A ver, ¿podría explicarle, por favor? Explícanle, explícanle. Explícanle, por favor, un poquito. Distrito de Vito, por el norte. El río Tulumayo que divide al distrito de Mariscal Castilla con Monobamba. Aquí se encuentra la represa Chimay. Y estos señores de Monobamba, con la ley 12.638 del año 1956, un año menos de creación del distrito de Mariscal Castilla, pretenden cruzar el río Tulumayo, que es un gigante. Es una ambición económica. Es una pretensión conflictiva de este distrito de Monobamba, que tiene problemas con Mazma, con Uchubamba. Y no es posible que ese señor, desde el año 2007, viene generando problemas. Incluso se ha atrevido a pasar ciudadanos del distrito de Mariscal Castilla al distrito de Monobamba, construyéndole sus casitas de tres fabricadas. Entonces, este señor está desinformando a su población, está confundiendo, está llevando al conflicto, a la violencia. Y tiene que ser directamente responsable de lo que puede suceder con los ciudadanos del Alto y Bajo Tulumayo y del distrito de Mariscal Castilla. ¿El interés sería obtener el canon hidroeléctrico? El canon energético. Esto inicia en el año 2000, cuando la empresa EGEL construye el embalse, la represa Chimay. Y por lo tanto, ellos se han cobrado, han cobrado de las cuatro compuertas el impuesto. Cuando Mariscal Castilla les plantea una denuncia, se va depositando en una cuenta judicial. Y por lo tanto, hasta hoy, estos señores pretenden vulnerar los derechos, no solamente de Mariscal Castilla. Desconocen. Ellos quieren llevarse desde el río Mancará, el anexo de Hipna, que pertenece al distrito de Cochas, y del río Carachucos, que pertenece al distrito de Comas. Por lo tanto, nosotros jamás vamos a permitir ese abuso. Y allá, las autoridades superiores, que le dan valor, que le hacen caso a este señor, por simplemente decir que esos son sus territorios, aduciendo a un plano censal del INEI, que todos sabemos, y por ley, que no delimita demarcación territorial, simplemente sirve para fines estadísticos.